Bien, compañeras, compañeros, por favor, permanecer de pie para tomarles el juramento. Así que con su mano derecha levantada, por favor. Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, integrarse a las filas de nuestra organización, la fuerza del pueblo, para trabajar de manera infatigable en favor de nuestra democracia, la defensa de nuestra constitución y la promoción de la paz, el progreso y el bienestar del pueblo dominicano. Si así lo hicieren, que Dios y la patria les premie por ello. Bienvenidos todas y todos a la fuerza del pueblo. Pueden sentarse, por favor. Pueden ocupar sus asientos. Compañero doctor Radamés Jiménez, vicepresidente de nuestro partido La Fuerza del Pueblo. Compañero Nicolás Calderón, miembro de la dirección política. Compañero Jesús Félix, miembro de la dirección central y enlace con este municipio, Santo Domingo Oeste. Compañero Rafa Castillo, diputado al Congreso Nacional. Compañero Gilberto Aracena, igualmente diputado al Congreso de la República. Compañera Alexandra Peña. Compañero Geisel González. Y compañero Ron Hilario, miembro de la dirección central y de este municipio, Santo Domingo Oeste. Compañeros que hoy se juramentan, Jesús Peñaló, Miguel Miñer y Fabián Taveras, bienvenidos a nuestro partido. Compañeras y compañeros, bienvenidos todos. Debo reconocer que al llegar hoy aquí a este lugar, me sentí gratamente impresionado. vi una multitud que no esperaba, sobre todo porque no estamos en época de campaña electoral. Solo estamos juramentando a nuevos miembros, lo que significa que desde ya podemos anticiparnos y celebrar lo que es una victoria segura el próximo 2024. Pero no fui yo el único que quedó impresionado por esta manifestación popular que tenemos aquí hoy. También lo expresó el pastor Pedro Medina. Él dijo nunca había comparecido, había participado en una actividad política. es la primera vez que lo hago y dijo una cosa que nos llamó poderosamente la atención. Ya yo sé por qué se llama la fuerza del pueblo. Porque creo que efectivamente no ha habido mejor nombre para designar un partido político. Porque no hay nada que esté por encima de la fuerza del pueblo. Y nosotros que nacimos en medio de grandes adversidades, en medio de obstáculos indescriptibles, hemos ido creciendo poco a poco, hemos ido avanzando, planteamos como primera meta tener a un millón de ciudadanos dentro de la fuerza del pueblo y resulta que llegamos a un millón y ahora tenemos una segunda meta que para mayo del 2023 seamos dos millones de dominicanos en la fuerza del pueblo. En estos días yo he estado repitiendo algo que escuché a un compañero ingenioso, talentoso, de Monte Plata, que él dice que la fuerza del pueblo se parece a los espaguetis milanos porque crece, crece y crece y llena la paila. A mí me llamó tanto la atención esa frase que la he estado repitiendo, pero el domingo pasado en el Seibo un compañero me llamó aparte y me dijo no compañero eso no es verdad, la fuerza del pueblo no se parece a los espaguetis milanos. los espaguetis milanos crecen y crecen y crecen y llenan la paila. La fuerza del pueblo crece, crece y crece y se sale de la paila. Así que, compañeros, la damez, ha habido una corrección a la versión original. bueno, la verdad es que hoy día la fuerza del pueblo está tan dura que solamente hay alguien que puede competir con la fuerza del pueblo. Solamente hay alguien a quien podemos reconocer, Albert Pujols, orgullo dominicano. nos parecemos en algo, él está bateando para llegar a 700 honrones y nosotros para subir las escalinatas del Palacio Nacional. Y por supuesto, este acto de aquí hoy va evidenciando que avanzamos aceleradamente en esa dirección. Yo me siento profundamente regocijado con esta juramentación que hemos tenido en el día de hoy. Porque haber escuchado a dos jóvenes como a Heisel y al compañero Peñaló, dos jóvenes ejemplares, dos jóvenes que ya Heisel ha estado en la fuerza del pueblo desde hace más de un año y el compañero Jesús Polanco, Jesús Peñaló se integran hoy. Pero yo lo que veo es lo siguiente, dos jóvenes que escasamente llegan a 30 años de edad, que ya son exitosos en lo que hacen, absolutamente exitosos en lo que hacen, pero que no se conforman con ser exitosos en el mundo empresarial, sino que saben que tienen que aportarle a su comunidad y al pueblo dominicano. y han dado un gran paso de integrarse hoy a la fuerza del pueblo y demostrar que para nosotros no solo se trata de ganar las próximas elecciones, sino de garantizar la participación de las próximas generaciones de la República Dominicana. El futuro de la República Dominicana está garantizado a través de las fuerzas del pueblo cuando podemos contar con jóvenes como Jaisel González y Jesús Peñaló. Además de todas las damas y de todos los jóvenes y de todos los compañeros que hoy se suman a este gran proyecto de transformación de la República Dominicana. Nuestro país como ustedes saben ha venido atravesando por distintas etapas desde la muerte de Trujillo ocurrida en el 1961 hasta 17 años después de la muerte de Trujillo la lucha política en la República Dominicana era fundamentalmente una lucha por la libertad y por la democracia. no teníamos libertad porque había persecución había exilio y había cárcel y por tanto todos los movimientos nuestros eran por lograr esos dos grandes atributos de una nación la libertad la democracia y la justicia social. A partir de 1978 con la llegada de Antonio Guzmán a la presidencia de la República se inició una nueva etapa tenemos que ser generosos tenemos que ser justos y reconocer que a partir de la presidencia de Antonio Guzmán se alcanzó la democracia los exiliados retornaron al país los presos políticos fueron puestos en libertad y hemos logrado algo que es fundamental para el desarrollo de una nación saber que la única forma legítima y legal de acceder al poder es a través de elecciones cada cuatro años y saber que esas elecciones tienen que reconocer la voluntad del pueblo dominicano depositado en las urnas eso nos da la estabilidad política democrática imprescindible para que haya prosperidad para que haya progreso para que haya bienestar eso lo hemos logrado en los últimos 40 años y más desde el 78 a la fecha y es la gran diferencia por ejemplo de un país como la república dominicana y Haití el problema de Haití es que no tiene estabilidad política se vive en el caos en el desorden y en la violencia en la república dominicana afortunadamente tenemos estabilidad hay orden y luchamos todos por un mejor porvenir por mayores oportunidades por una educación de calidad por un acceso a la salud pública que sea gratuita y que sea para todos pero resulta que ese partido que llegó al gobierno en 1978 y que contribuyó al fortalecimiento democrático de la república dominicana ha sido un fracaso cuando se trata del tema económico y social la economía no crece aumenta el desempleo o como en la actualidad se dispara el costo de los productos de consumo diario del pueblo dominicano contribuyeron a la democracia pero un gran fracaso en el progreso y la prosperidad llámese como se llame PRD o ahora con su nueva nomenclatura de partido revolucionario moderno por eso en tan poco tiempo en dos años y medio un partido que recién nació al escenario político de la república dominicana está concitando el respaldo mayoritario del pueblo dominicano por cualquiera de los puntos cardinales donde se encuentra el territorio de la república dominicana cuando miramos recientes encuestas que piensa la gente acerca del futuro de la república dominicana con la actual gestión de gobierno del PRM lo preguntan en las provincias del este en San Pedro de Macorri dicen negativa en la romana negativa en la alta gracia negativa en el Seibo negativa en Alto Mayor negativa en Monteplata negativa es decir las provincias del este no ven futuro con un gobierno del partido revolucionario moderno cuando vamos hacia el sur lo mismo en San Cristóbal negativa en Baní negativa en Barahona negativa en San Juan negativa en Pedernales negativa en Elías Piña negativa todo el sur negativo en el Gran Santo Domingo si digo si digo el municipio Santo Domingo este ustedes responden negativo porque aquí si que no hay nada de buscar este que es la principal plaza electoral de la República Dominicana desde hoy yo proclamo que le corresponde a la fuerza del pueblo si se van a Santo Domingo Norte no hay nada que buscar el pueblo dice negativa y ahí tenemos al mejor síndico de la República Dominicana el compañero Carlos Guzmán de la fuerza del pueblo y Santo Domingo Oeste también la versión que se tiene la percepción es de que es una gestión altamente negativa y ahí también se levanta la bandera verde de la esperanza de la fuerza del pueblo y también en las provincias del Chibao en Bonao negativa en La Vega negativa en Moca negativa en Santiago en Santiago Rodríguez en Mao en Montecristi en Dajabón se quemó este gobierno este gobierno está en rojo por todas partes se quemó y ahora frente a un rojo que lo quema el verde de la esperanza del pueblo dominicano por supuesto estamos conscientes que lo que hoy día más afecta al pueblo dominicano es el tema de la violencia la criminalidad y el narcotráfico durante nuestra gestión de gobierno aplicamos un plan de seguridad ciudadana y un programa de capacitación de la alta oficialidad de la policía nacional y el propósito era la investigación criminal y en realidad hoy día podemos decir que en lo que se refiere a investigación criminal no hay acontecimiento delictivo alguno que ocurre en la república dominicana que en 48 horas la policía no sepa quiénes fueron los autores y dónde se produjo el acontecimiento ahora en una próxima gestión de la fuerza del pueblo vamos a enfatizar en la prevención la prevención de la comisión de delitos para garantizarle paz y sosiego a la familia dominicana pero en adición al tema de la violencia y la criminalidad también estamos conscientes que el otro gran problema que afecta a la sociedad dominicana es el alto costo de la vida la gente no concibe el precio a que ha llegado la carne de pollo o la carne de res o el precio de la leche o del ajo o del arroz o del aceite y todo eso sabemos que tiene solución porque se la hemos indicado incluso al propio gobierno la esperanza está en un próximo gobierno de la fuerza del pueblo por eso digo para bajar el precio del pollo la fuerza del pueblo el precio del arroz del aceite de los huevos de la carne de la leche con la fuerza del pueblo venceremos muchas gracias de la carne y de la carne ¡Gracias!